Bienvenidos amigos, yo soy Masulo y vamos a hablar de la batalla de figuritas de la Copa Argentina entre River Play y Huracán Si no tienes idea de lo que son las batallas de figuritas, puedes hacer click en este video y te explicará las reglas del juego Vayamos a hablarlo Entre River Play y Huracán Para River Play sale a jugar Baro Vero, Mercado, Banjioni, Sánchez y Gutiérrez Por el lado de Huracán tenemos a Díaz, Mansigeli, Toranzo, Bismarra y Martínez Vayamos a mezclar los jugadores de Huracán para la batalla Ahí está, ahora vamos con los de River Play Ahí está Comencemos Mercado contra Díaz, se mantiene en la igualdad Teófilo Gutiérrez contra Mansigeli Gol de River Play, gol de Teófilo Gutiérrez Banjioni contra Bismarra, se mantiene el 1-0 para River Play Sánchez contra Martínez, gol de Huracán, gol de Martínez 1-1 el partido señores, vibrante Y Baro Vero contra Toranzo, se mantiene el 1-0 Bueno, mezclemos de vuelta a los jugadores de River Play Recuerden que siempre tiene que haber un ganador Así que, hasta que no salga el ganador No se termina el partido Partido vibrante señores Ahora mezclaremos a Huracán Tan 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 Y salen los jugadores de vuelta a la cancha Tenemos a Díaz contra Sánchez Se mantiene en la igualdad Tenemos a Mercado contra Toranzo Se mantiene en la igualdad Teófilo Gutiérrez contra Bismarra Gol de River Play, señores Continúa el partido Banjioni contra Marsigeli Se mantiene la victoria de River Y Baro Vero ataja a Martínez Gana River Play, señores Con la gran atajada de Baro Vero Partido vibrante Nos vemos en el próximo partido, amigos Hasta la próxima Bueno, amigos Este ha sido el primer video de la batalla de figuritas Esta vez ganó River Play Espero que les haya gustado Por favor, denle un me gusta al video Ya saben que eso me ayuda muchísimo También se pueden suscribir al canal Si se harán como hacer un video como estos Y también pueden seguir mis redes sociales Bueno, muchísimas gracias Nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!